Y este tema se lo dedicamos a nuestro Tirol querido Si dicen que yo soy rebelde es porque el mundo me ha hecho así Porque después de haber sufrido a que el engaño se me ha vuelto desconfiado el corazón Hay cosas que el amor no entiende y es cuando pierdes la razón Por eso quiero que me entiendas y con paciencia tú me quieras y me devuelvas La pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu amor me haga sentir Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida, todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tú me hagas feliz Que lo volverás a sentir Y todo el tiempo perdido Y todo el tiempo perdido fue tan solo un ensayo Mientras le llamas tú Mientras le llamas tú Hay cosas que el amor no entiende Y es cuando pierdes Y es cuando pierdes la razón Por eso quiero que me entiendas y con paciencia tú me quieras y me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu amor me haga sentir Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida, todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde 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 Pero guardo la esperanza De que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido fue tan solo un ensayo Mientras le llamas tú Mientras le llamas tú Mientras le llamas tú